En pocos años, Cuba será uno de los países más envejecidos del hemisferio. Realidad que implica a todos con el fin de trabajar hacia un mejor futuro de la vejez. Se sustenta desde diversos pilares. Por supuesto, desde la salud, desde la protección o seguridad social, desde la participación y también desde la educación continua y permanente. Diversos abordajes sobre el envejecimiento poblacional hoy sostienen académicos y expertos en el tema. Taller Unimayores 2018 propició ese necesario intercambio con el ánimo de ver las posibilidades que ofrece la educación superior para encarar el fenómeno demográfico. Me parece importantísimo que las ciencias sociales haya hecho del tema de envejecimiento un tema para las universidades, un tema para las cátedras, donde se pongan a la luz todos estos datos, todas estas investigaciones, donde le demos empoderamiento a las personas de la tercera edad, donde las personas logren entender su situación, su vida, darles recursos a los hijos, a los padres, a las personas de la tercera edad para vivir de una manera, disfrutar de la familia, porque evidentemente los adultos mayores en Cuba, el 64% vive en familia. Un amplio programa científico se desarrolló en la sede universitaria Conrado Benítez de Cienfuegos, donde se socializaron algunas fallas y retos que tiene la familia cubana, así como los medios de prensa en torno a ese desafío social. Y comenzar a darle a este tema una mirada más integral, más holística, que priorice el respeto, sobre todo la dignidad humana de estas personas. De tal manera, la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor en Cienfuegos celebró su aniversario 15 de creada, espacio donde se confirmó que la educación es vital para el envejecimiento activo y la participación ciudadana. Mayelin del Sol, Notisur.